Jorge, se realizó este fin de semana este encuentro femenino de básquet. Sí, buena tarde, ¿cómo estás? Sí, ya la verdad está finalizando. La mayoría de las delegaciones ya se han retirado. Queda un equipo nuestro de U19 jugando contra unas chicas de Beria, provincia del Chaco. ¿De dónde son las chicas que vinieron a participar de este encuentro? Bueno, justamente vinieron dos equipos, uno de Beria del Chaco, otro de La Leonesa, que también es provincia del Chaco. Vinieron de Tancacha, de Huerta Grande, de Córdoba Capital, de La Falda. Vinieron también de Tío Puccio. Bueno, vinieron nueve clubes a participar. ¿Cuáles son las categorías que estuvieron participando? Participaron desde U13 hasta U19. O sea, digamos, todas las categorías formativas que hay. U3, U15, U17 y U19. ¿Cuál es el fin de realizar este tipo de encuentros? Mira, este tipo de encuentros es un poco darle un cierre al año deportivo del básquet femenino del club. Ya hemos terminado todas las competencias oficiales. Con las chicas de U13 y también con la primera salimos campeones provinciales. Jugamos campeonatos nacionales. Llegamos a semis. Y bueno, es para eso. Para cerrar el año y juntarnos con otros clubes que también hacen básquet femenino como para desarrollar la actividad en todo el país. ¿Cuántas veces al año organizan este tipo de encuentros? Este tipo de encuentros por lo menos una vez al mes se hacen. Nosotros acá lo hacemos siempre en esta época cuando ya terminan los torneos oficiales. Pero viajamos a otras partes también a participar de ellos. ¿Y cuál es la importancia para el club ser sede de este tipo de encuentros? Y bueno, lo importante es que el club se consolida con la presencia del básquet femenino. Digamos, tiene mucha difusión y vienen chicas a practicar básquet femenino acá. No solamente de Carlos Paz, sino tenemos chicas de Malagueño, justamente de La Falta, de Huerta Grande. Humildemente ven que nosotros estamos haciendo un trabajo serio y bueno, nos sirve para difundirlo. Y siempre después de estos eventos aparecen más chicas a querer practicar básquet acá en el club, ¿no? Bueno, y ahora finalizando el año, ¿cómo evaluás el básquet femenino este año 2019? Bueno, bien. Para nosotros, si nos guiamos por los resultados, como te contaba antes, salimos campeones provinciales en la categoría U13. Y salimos campeones provinciales en la primera, en las mayores. Donde estuvimos compitiendo en los campeonatos nacionales. Con la U13 llegamos hasta las semifinales. Perdimos en la ciudad de Tostado, en Santa Fe, la semifinal. Y con las chicas de la primera salimos por tercer año consecutivo campeones cordobeses. Y perdimos en cuartos de final, jugando en Paraná. Un torneo muy importante. Estuvimos muy cerca de pasar, de avanzar, ya que perdimos por un simple. Contra un equipo de Paraná. Así que deportivamente fue bueno. Si bien al básquet en la provincia todavía le falta mucho desarrollo. No es como el básquet masculino. No hay tantos clubes participando. Pero bueno, se siente que año a año se suman más cantidad de clubes.